Si no te gastas para tu aniversario, ¿qué pasa si no tienes dinero para la guitarra que quiere el niño? ¿Qué pasa si tus padres están enfermos y no tienes dinero? El vivir es una gastadera y a veces el salario no alcanza. Más de un millón de usuarios requieren Grifus Crédito como la mejor aplicación para pedir dinero.